Israel ultima los preparativos de lanzamiento de su primera nave espacial no tripulada a la luna, previsto para el viernes próximo desde Cabo Cañaveral, con el que pretende sumarse a la lista de las potencias espaciales que han logrado alcanzar la superficie lunar. La nave espacial denominada Bereshed despegará de Cabo Cañaveral, Florida el próximo viernes 22 de febrero a las 3.45 horas, a bordo de un cohete Falcon 9 de la empresa privada estadounidense SpaceX, fundada en 2002 por Elon Musk. Se prevé que Bereshed llegue a su destino el 11 de abril próximo y así convertir a Israel en la cuarta nación del mundo, en lograr alunizar con éxito luego de Estados Unidos, Rusia y China, que desde el 3 de enero pasado tiene en el lado oscuro de la luna la sonda espacial Chains 4. De lograr su objetivo, la Bereshed, de cuatro patas y un peso de 160 kilogramos sin combustible, será la nave espacial más pequeña y barata para aterrizar en la luna, ya que tiene un costo de 100 millones de dólares. La nave lleva una biblia hebrea grabada en nanotecnología en un pequeño círculo de metal del tamaño de una moneda de cinco shekels, una cápsula del tiempo con la declaración de la independencia de Israel, la letra del himno nacional israelí, recuerdos de un sobreviviente del holocausto, dibujos infantiles del espacio y la luna, la oración del viajero y una nota del fallecido expresidente Shimon Pérez, Notimex.